...como Nené, había fugado de la cárcel hace 12 años, lo estaban buscando, en 2017, entonces, Aguerta Roja de Interpol, hijo de policía, además, este delincuente. La aclaración que teníamos pendiente, Arana no fue electo a Edil. Perfecto. Bien, ahí hecha la aclaración. Llamará como vocacional de Montevideo. No, como es intendente, tuvo dos periodos. Es el único que lleva dos periodos. Pero como estaba la Junta, tenía un motivo más para llamar. Pero Edil estaba empapado de los problemas de la ciudad. Sí, pero seguramente, eso te iba a decir, seguramente por la personalidad de Arana, se siga empapado y por eso la llame seguido, como le advirtió Ana Oliveira a Carolina Cossé. Hablemos ahora de otros temas. El gobierno de Lula Calle Pou se propuso revertir la situación que se encuentra la industria ferroviaria en nuestro país. El objetivo es que en los próximos años vuelvan a realizar cambios y tener líneas que se pongan en marcha. En este periodo, además, se realiza la construcción del ferrocarril central, que va a ir desde Montevideo hasta Paso de los Toros. Esto lo que va a permitir es transportar la producción de celulosa de esta segunda planta de UPM en nuestro país. Pero hay varios temas para hablar con Miguel Baxi, presidente de AFE. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a todos. Buen día. Bienvenido. Bien, decíamos hoy, cuando hacíamos los avances, que fue asesor del exdirector de la oposición en el gabinete anterior, Alfonso Lereté, en el gobierno anterior, perdón. O sea que viene trabajando en estos temas hace muchísimos años. ¿Cuál es la situación en la que está AFE? Bueno, le cuento. Conozco a AFE ya hace varios años, como usted dice, por trabajar con el diputado del EDT y me he formado en el tema ferroviario en el exterior del país. En España he tenido algunos posgrados, con lo cual conozco bien la realidad, tanto exterior y de nuestro país. Y dentro del proyecto ferroviario tenemos varias puntas en las cuales estamos trabajando. Más allá de mi presidencia en AFE, también presido Servicios Logísticos Ferroviarios, que es el operador de carga, el único que en este momento tenemos en el país. Y integro lo que es la comisión de dirección del ferrocarril central en equipo con toda la gente del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas. Cabe aclarar que es importante que sepan que el trabajo en el ferrocarril desde AFE está estrechamente ligado al trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministro Heber, con el subsecretario de la Isola y con todo el comité de control que está integrado por ingenieros, por arquitectos, por economistas, abogados, etc. Entonces, tenemos un equipo de trabajo en el cual estamos siguiendo paso a paso el desarrollo de las obras del ferrocarril que las tenemos estimadas finales en 2022 y esta operativa para 2023. Pero ese operador es público, sí. Sí, Servicios Logísticos Ferroviarios es una empresa pública de derecho privado. El 51% de ella pertenece a AFE, el 49% pertenece a la CND. Su objetivo es el transporte de carga dentro de toda la red del país que son 1.600 kilómetros que tendremos operativos incluyendo las nuevas obras del ferrocarril central. Es decir, le dieron lo que era una función de AFE y se la dieron a esta nueva empresa, supongo. Bueno, es muy interesante la pregunta que usted me hace porque me gustaría contarle a ustedes y a la gente cómo es el nuevo modelo de gestión del ferrocarril. El ferrocarril en Uruguay era el ferrocarril tradicional. Era dueño de infraestructura, era el dueño de los trenes, tanto de carga como pasajeros, y se encargaba de absolutamente todo el sistema. Ahora eso cambió. Hay un nuevo modo de gestión que se llama Open Access, o sea, de acceso abierto, y tiene, yo siempre explico, tres patas fundamentales. La primera, que es el centro, es el eje del sistema, es el gestor de la infraestructura, es decir, el dueño de la vía férrea, del sistema de comunicaciones y de señales, y de la torre de control desde donde se va a manejar todo el tráfico. Bueno, eso es AFE. La otra punta está en el Ministerio de Obras Públicas, que también es pública. Es la dirección de transporte ferroviario que se dedica a toda la parte de normativa, a la parte de normas en calidad de infraestructura, en la parte normativa en calidad de material rodante, es el que da el permiso a cualquier operador que quiera funcionar en la red, y por supuesto que va a hacer el estudio de cualquier accidente que pueda haber en la vía férrea. Y la tercera pata son los operadores. En este momento tenemos uno, que es Servicios Logísticos Ferroviarios, pero puede haber otros, e incluso va a aparecer el operador de carga para UPM. Pero, bueno, ahí puede ser o público o privado o mixto. Es decir, es un sistema de acceso abierto, si quisieran llevarlo a la lógica parecido como funciona una carretera. El Estado es el dueño de la infraestructura, también es el que regula la normativa, y después hay distintos operadores que funcionan en la red. Eso respecto al modelo de gestión a partir de la creación de Servicios Logísticos Ferroviarios. Ahora, la situación, tanto de la infraestructura ferroviaria del país, como de AFE en particular, ¿cuál diría que es el diagnóstico de lo que usted recibe ahora en este momento? Bueno, es una empresa que tiene varios temas a resolver. Varios temas a resolver. Fundamentalmente en el área de infraestructura y en el área de control de tráfico. Ustedes suponen que toda esta obra del ferrocarril central es todo un nuevo inicio del modelo ferroviario para el Uruguay. Y está todo en construcción. Más allá de esa obra, nosotros tenemos ya planificadas renovaciones en la línea Minas, renovaciones de la línea Río Branco, la línea al norte de Paso a los Toros. La semana pasada la hemos controlado en su estado y está en un correcto estado de funcionamiento. La línea litoral financiada por el FOSEM está inconclusa, la tenemos que terminar, tenemos que terminar el acceso a salto y tenemos que rediseñar todo el centro de control de tráfico. O sea, hay mucho trabajo además de eso, además de lo que es la normativa. La renovación de esas líneas es básicamente para el transporte de carga. Sí, es básicamente para el transporte de carga. En el mundo ferroviario siempre decimos lo mismo, la carga paga las cuentas y el ferrocarril de pasajeros es el que le da la imagen al sistema. El servicio de pasajeros es muy importante también, tanto como la carga. Pero lo que genera el dinero, lo que genera y paga las cuentas de funcionamiento de todo el sistema es el transporte de carga. ¿Y están los recursos para esas obras? Para la renovación de esas líneas que acaba de mencionar y para la conclusión de la línea de salto Bueno, a ver, la obra está calculada, ya tenemos armados los futuros pliegos y tenemos las características y las condiciones técnicas para hacerla. Como AFE tiene sus presupuestos anuales, en la medida que vamos avanzando en este proyecto de estos próximos cinco años, vamos a ir consiguiendo año por año los montos para las distintas obras de renovación que vamos a ir haciendo. ¿Cómo es su vínculo con el sindicato? Porque sus antecesores señalaran que algunas de las dificultades que tenían para avanzar en algunos aspectos era precisamente que no lograban consenso con los trabajadores. Bueno, yo le digo que mi relación con el sindicato es excelente por una razón fundamental. Todos somos ferroviarios y hablamos el mismo idioma. Al hablar del mismo idioma y saber ambos de ferrocarriles, esa es la base para lograr entendernos en el futuro en cualquier tipo de diferencias. Diferencias las va a haber siempre, pero cuando el presidente habla el mismo idioma que los empleados y los obreros, el vínculo siempre es mucho mejor. ¿Eso no pasaba en los gobiernos anteriores? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero yo me hago cargo de mi situación personal y en eso estoy trabajando. Uno de los grandes pendientes que hay en AFE está vinculado a la estación y usted precisamente fue miembro integrante de la Institución de Restauración de Patrimonio Histórico y parecería como una oportunidad como perfecta, que se conjugan dos particularidades, que usted es ferroviario y que al mismo tiempo trabaja en comisiones vinculadas al patrimonio. ¿Cómo se puede avanzar en este periodo? Soy arquitecto de profesión también. Y lo hablé muchas veces con el presidente de la calle mucho antes de serlo, cuando era senador y diputado, nos reuníamos en su despacho y hablábamos justamente de la reconstrucción de la estación central. Y esta es mi opinión personal y también como arquitecto. Una forma de revitalizar el barrio de La Guada es generar atractores, puntos de atracción, de generar movimiento. La zona de la estación central debe ser reconstruida para que la zona de La Guada sea un atractor que genere gente. Por ejemplo, el edificio de la Torre del Antel, nadie va a negar que es un edificio hermoso, una excelente obra de arquitectura, pero no es un atractor. No genera flujo de movimiento el barrio, porque solamente van sus empleados o quizás alguien para hacer un trámite. La estación central, sí. La reforma de la estación central, dándole una nueva función, va a generar un nuevo punto de atracción al barrio y un flujo de movimiento. Incluso va a generar en el futuro vivienda. Yo creo que cualquier reforma que mejore esa zona para la estación central tiene que incluir un área comercial, sin lugar a dudas, porque es un atractor importante. Tiene que incluir la función de intercambiador modal, o sea, de terminal de transporte. Siempre tiene que estar asociada la función de transporte a la estación. Antes fue solo para trenes, ahora podríamos incluir no solamente la llegada de trenes que vengan de la zona de Canerones y de las cercanías de Montevideo, sino también flujo de los autobuses que circulan por Montevideo en un punto concentrado cerca dentro de ese recinto. Está Río Branco muy cerca, ¿no? Sí, por eso. Podríamos utilizar flujo que sale de Río Branco y después salir por los accesos, que sería un punto interesante. Pero sería mover Río Branco a la estación central. Eso no es decisión mía y no me compete. Yo solo, como arquitecto, le estoy comentando que lo importante para que esa zona se revitalice, lo que tiene que tener es un área comercial, tiene que ser un intercambiador modal donde lleguen trenes y autobuses. A eso le asignamos una función de viviendas, tiene que haber viviendas también. Sí, tendría que seguir siendo una estación ferroviaria, en parte. En parte sí. En parte sí. Pero tiene que agregarse nuevas funciones como los nuevos modos de transporte que tenemos en el siglo XXI. Es decir, un área comercial que además incluya un intercambiador modal y que incluya zonas de vivienda y oficina va a generar un flujo de movimiento de atracción en esa zona que la va a revitalizar. ¿Pero está la idea esa se va a proyectar? Esa idea está y se está trabajando en ella, sí. Por parte del Ministerio de Vivienda se está trabajando en ella. ¿Y qué recepción hubo a la idea? Esa no es solamente una idea mía, yo la digo como arquitecto, somos varios los que pensamos en ese sentido. Y yo creo que es seguir trabajando, creo que la solución al problema de la estación central viene por ese sentido. Y hay mucho interés de trabajar en ese camino. ¿El edificio cómo está? ¿En su estado hoy es recuperable? Es un edificio noble, en su parte de mampostería está bien, por supuesto que tiene muchas filtraciones en los techos, lo cual hace que los entrepisos se hayan deteriorado mucho por la lluvia que ha entrado, pero como todo edificio antiguo y noble, la parte estructural está intacta. Hay que renovarlo, por supuesto, pero lo importante es que ese edificio está intacto. De algún modo este tema estuvo presente en la campaña electoral hacia la Intendencia de Montevideo porque había una propuesta del candidato Álvaro Villar de utilizar parte de la infraestructura que se iba a generar en Montevideo para el ferrocarril central para el uso de tren de pasajeros. Era una de las etapas que tenía su proyecto. Eso fue discutido, por ejemplo, por otro de los candidatos a la Intendencia, Eduardo Rubio, de Unidad Popular, porque decía que como estaba establecido el uso prioritario que iba a tener UPM de esa infraestructura, imposibilitaba mucho que se pudiera hacer uso del transporte de pasajeros en el uso de la misma infraestructura. ¿Usted qué opina sobre eso? Le cuento cómo es la situación. Es así. Y entonces ahí volvemos a entrar al proyecto del ferrocarril central. Dentro de la obra y dentro de las bases de la licitación del ferrocarril central estaba considerado y se está haciendo y se va a hacer la renovación completa de todas las estaciones de pasajeros desde la nueva terminal hasta la ciudad del 25 de agosto. Eso incluye una estación subterránea en la ciudad de Las Piedras que les digo de primer nivel va a ser como si estuvieran en una estación de metro la cual estuve hace dos días visitando sus obras y toda la renovación completa de todas estas estaciones va a formar parte del estudio que estamos haciendo de proyecto para un tren de cercanías en la ciudad a partir del año 2023. Eso quiere decir de que el tren va y está pensado la convivencia entre la carga y pasajeros en Montevideo y Sobería Metropolitana más teniendo en cuenta que no solamente está dentro del proyecto la renovación de todas las estaciones sino que es la ampliación de la vía doble hasta la localidad de Progreso cuando tenemos vía doble facilita mucho el tráfico entre carga y el sistema de pasajeros así que no va a haber problema en el funcionamiento y en la operación justamente para eso está todo previsto hasta desde el punto de vista técnico para que puedan convivir los dos servicios. ¿Qué le dice a los vecinos de algunas zonas de Montevideo que les va a pasar muy cerca de la casa el tren de UPM y resisten el proyecto? Bueno, para eso es un tema muy interesante ya que estamos como le comenté anteriormente trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas allí están trabajando en forma estrecha tanto los asesores y secretarios del ministro y del subsecretario con toda la parte técnica y estamos yendo a visitar desde ya hace un par de meses todas las localidades una por una desde acá hasta Paso de los Toros ayer estuvimos en La Paz y le contamos a la gente cómo va a ser el proyecto qué beneficios va a traer y por supuesto que va a haber inconvenientes para eso tenemos un área social que forma parte de este equipo de trabajo y dentro del Ministerio de Obras Públicas que se está encargando de ir solucionando problema por problema de todas las personas que se ven perjudicadas por el proyecto El ministro ya había dicho que en Durazno por ejemplo y en Florida no se iba a cambiar el trazado que era parte de lo que pedían los vecinos porque lleva más tiempo de lo que pide el contrato y porque lleva mucho más dinero ¿no se va a cambiar el trazado en ninguna parte del recorrido? No, a esta altura del proyecto ya no ¿Y cuáles son los problemas esos que la gente les pide que solucionen? ¿Y qué soluciones les dan? Bueno, ahí trabaja como le conté la parte social tenemos arquitectos y tenemos sociólogos y tenemos psicólogos y están más que nada relacionados a reubicación de viviendas arreglo de la parte edilicia de muchas de esas viviendas en las cuales se estudia caso por caso cada una de ellas Cabe destacarles también de que muchos de los reclamos han venido por el tema de la ruidosidad futura que considera la gente que va a ser importante bueno desde el punto de vista técnico este ferrocarril tiene todo lo que son sus rieles soldados y va sobre anclajes elásticos en durmientes de hormigón eso hace que el nivel de vibraciones y de ruidosidad baje de una forma sustancial no es el ferrocarril tradicional que todos conocemos ya no hace más ese salto ese ruido del saltito de la máquina la vibración no eso va a bajar sustancialmente además toda la infraestructura se asienta sobre una capa de 32 centímetros de balasto lo cual hace que la redistribución de peso del tren y las vibraciones disminuyan en forma importante va a pasar por día el tren depende de la zona del país donde estemos pero supongamos en el caso de UPM que son 7 trenes de ida y de vuelta en cada sentido son 14 trenes dividimos las 24 horas del día entre 14 y nos va a dar aproximadamente un tren de UPM cada una hora 25 este es el recorrido solo para UPM ustedes se habían cargado de decir que esto no es solo para UPM pero qué tiempo deja para otros usos exactamente bueno lo que se llama slots o lo que se le llama surcos que es el determinado tiempo que se destina desde el punto de inicio de la carga al punto final están previstos dentro del proyecto 17 y UPM lo usa 7 están liberados 10 lo cual va a dar posibilidad de darle servicio a muchos otros operadores terminales de carga o industrias que les cuento tengo reuniones semanales hay muchas empresas interesadas en conectarse a la vía férrea y poder hacer uso del sistema ferroviario ese tráfico que va a aumentar porque no es un tren solo para UPM sino que va a dar servicio a todo el resto del país va a llevar que el tráfico en el área metropolitana en carga pueda haber un tren cada 40 minutos aproximadamente quiero hacerle solamente esta salvedad en la época de más tráfico en el Uruguay en los años 40 y 50 cuando estaban todavía los ingleses en la zona del Paso Molino había un promedio de 150 trenes diarios y hoy con esta nueva realidad cuando esté terminada operando no vamos a llegar a más de 35 o 40 o sea no llegamos ni a la tercera parte en una tecnología muy superior desde el punto de vista de emisión de gases en emisión de ruidos eso va a sacar camiones de las rutas bueno hay algunas empresas yo le digo una cosa si vemos la cadena logística porque en realidad hay que estudiarlo de esa forma la planta de UPM va a darle mucho trabajo a muchos camiones porque van a suministrarle la madera a la planta desde las plantaciones bueno eso se sigue haciendo en camión y eso hoy no existe lo que sí va a ser sustituido es el tráfico de pasta de celulosa y de otras cargas hacia puerto y es carga nueva no se quita en realidad se está redistribuyendo la nueva carga entre distintos modos decía que en estas reuniones con los vecinos les explicaban cuáles eran los beneficios que iba a tener que el tren pasara por allí entre ellos el transporte de pasajeros ahí está cuáles serían los beneficios para los vecinos pensando que en realidad hay beneficios obviamente para el país en general pero es difícil ver cuáles son los beneficios para los vecinos ya sea de acá de Montevideo de Florida o de Durazno que el tren les va a pasar por al lado bueno el mejor y el más importante beneficio es el transporte es la posibilidad de utilizar el transporte ferroviario si tenemos un proyecto que estamos trabajando en el cual estamos estamos hace tiempo ya estudiando que es volver a retomar el servicio de pasajeros de Montevideo a 25 de agosto una vez finalizadas las obras eso va a implicar una dentro de ese proyecto una mejora en las frecuencias y al tener una nueva infraestructura vamos a tener tiempos de traslado mucho menores de lo previsto e incluso de sus competencias que es en autobús y una cosa importante todavía los vehículos no lo tenemos pero el tren tiene un beneficio por su tamaño puede albergar llevar bicicletas un tren lo que hace es también incluso llevando los usuarios sus propias bicicletas es potenciar todo el sistema de ciclovías que se está haciendo hoy en la ciudad es decir que el modo ferroviario como transporte de pasajeros potencia la utilización de otros modos sanos de transporte como es la bicicleta como ya les digo el proyecto que estamos armando va a empezar a funcionar una vez que estén renovadas las líneas y lo tenemos lo tenemos en estudio en lo que tiene que ver con horarios con frecuencias y también con el material rodante que será utilizado la única zona subterránea va a ser la de las piedras bueno como estación de pasajeros sí el resto van a ser las estaciones que siempre existieron pero se van a renovar todo el área de Andenes Miguel Vaxi muchísimas gracias por acompañarnos es un gusto gracias a ustedes muchas gracias a los órdenes bien y este fin de semana se celebra una nueva y